La Sociedad Astronómica Uránica y el Observatorio MacDonald en la Universidad de Texas en Austin presenta Universo Universo, 16 de noviembre Una lluvia de meteoritos con personalidad de Jekyll and Mr. Hyde debería alcanzar su mejor momento durante las próximas noches. Sin embargo, este es uno de sus años de Jekylls, por lo que será mansa. En el mejor de los casos, es posible que veas unos 10 meteoros por hora. Los meteoros leónidas son generados por el cometa Temple-Tuttle 55. Fue descubierto en 1866 y regresa al sistema solar interior una vez cada 33 años aproximadamente. A medida que orbita alrededor del Sol, arroja polvo de cometa, pequeños trozos de roca y tierra. La Tierra recorre estelas de este material cada mes de noviembre. Los escombros chocan contra nuestra atmósfera y se vaporizan en forma de rayos de luz brillantes conocidos como meteoros. La tormenta muestra a su Mr. Hyde cuando el cometa está más cerca de la Tierra, por lo que las corrientes de partículas son más espesas. En 1866, por ejemplo, produjo hasta 100.000 meteoros por hora. La tormenta de meteoritos más espectacular jamás registrada. Ahora, sin embargo, Temple-Tuttle está muy lejos, por lo que la lluvia es insignificante. Se espera que alcance su punto máximo mañana por la noche. La mejor vista se obtiene en las horas previas al amanecer, cuando tu parte de la Tierra se convierte más directamente en la corriente de meteoritos. Es posible que se produzca un segundo pico el lunes por la noche. La lluvia lleva el nombre de Leo, porque los meteoros parecen llover hacia la atmósfera desde esa dirección. Pero pueden atravesar cualquier parte del cielo, por lo que no es necesario mirar a Leo para verlos. Encuentre un lugar oscuro y seguro para observar el cielo, abríguese para protegerse del frío y observe el cielo para ver una humilde muestra de los meteoros leónidas. Yo soy Andrés Eloy, Martínez Rojas. La Sociedad Astronómica Uránica y el Observatorio MacDonald en la Universidad de Texas, en Austin, presentaron Universo Universo Universo